y estamos en el kiosco aquí el día de hoy un saludo para mi hijo el di el dj la loquera esperamos que para el año que viene aquí nos podemos juntar todos juntos yo sé que ahora él quería venir pero no se pudo pero aquí lo esperamos para qué disfrute esta fiesta hermosa y que comparta todo este vídeo con todos los que ven y mira con diego comparte ven y mira con diego para que disfruten la hermosura de salvatierra disfrutando la candelaria te invitamos que vengan a ver esta fiesta muy preciosa que usted fue a las afueras antes que se quiera de jardín pero ahora lo están viendo afuera está muy preciosa pero suscríbanse a ven y mira con diego sigan su canal para que vean y disfruten la hermosura de salvatierra guanajuato aquí estamos y 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 Gracias por ver el video.